¡Oh! ¿Cómo están? Bienvenidos al Instituto Moody de Ciencia. ¿Están interesados en el futuro? La mayoría lo está. Pero dirán, ¿en un laboratorio científico una bola de cristal? Está un poco fuera de lugar, ¿no es así? Bien, sí está fuera de lugar. Aquí está algo también que muchos piensan que está fuera de lugar en un laboratorio de índole científica y que trata del futuro. Creo que no ignoran que más de un tercio de este libro es profecía con datos específicos y precisos relativos al futuro. La pregunta es, ¿es la Biblia algo idéntico a la bola de cristal? ¿Están ambas fuera de lugar aquí? Hay una manera de saberlo. Hay pruebas científicas irrefutables aplicables para saber si sus profecías son verídicas. Vamos a utilizar la ciencia de la historia y de las matemáticas. Por vía de preparación, pasé varios meses viajando por los muchos lugares que son de importancia en las profecías bíblicas. El trayecto no fue nada fácil, pues había que atravesar extensas regiones del Medio Oriente en donde los disturbios imperan. De las frías aguas del Mediterráneo y a través de las candentes arenas del desierto de Arabia a las remotas tierras del legendario Irak. Pero de todos los lugares que visité, el de mayor importancia para las profecías bíblicas es la antigua ciudad de Jerusalén. Ciudad sagrada para millones de judíos, musulmanes y cristianos, ni el transcurso de 40 siglos, ni toda clase de fuerzas armadas la han podido sepultar en el olvido. A pesar de su larga y trágica historia, Jerusalén se hierve como escenario clave y protagonista de la profecía bíblica. Una de las más asombrosas e inisólitas de estas profecías se refiere a los muros y puertas de la ciudad. Circundada de muros, a Jerusalén se puede entrar únicamente a través de una de sus varias puertas. Entre estas están la del Muradar, la de Sion, la de Jafa, la nueva, la de Damasco, la de Herodes, la de San Esteban y aquí la puerta dorada. En tiempos bíblicos, por la dorada se llegaba directamente al templo de Salomón, la más importante entrada a la ciudad. Por eso no es nada sorprendente encontrar su nombre entre las profecías bíblicas. En Ezequiel, en el capítulo 44, dice en el primer versículo, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella, hombre, porque Jehová, el Dios de Israel, entró por ella. estará por tanto cerrada. Durante largos seiscientos años, la profecía permaneció sin cumplirse, cuando de pronto, en la primavera del año 30, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Israel, entró por ella. Y así se cumplió la primera parte de la profecía, pero la segunda parte parecía realmente increíble. Acuérdense, que la puerta dorada, más tarde, cuando Jerusalén fue conquistada por los árabes, y el templo de Salomón fue destruido, en ese entonces, se entraba por ahí directamente, al patio frente al domo de la roca, o mezquita de Omar. Desde que se terminó su construcción, ha atraído a millares de piadosos musulmanes de todas partes del mundo, que vienen aquí a adorar a Alá, a ofrecer sus plegarias a Alá, bajo la sombra de este majestuoso santuario. Como por la puerta dorada, se podía entrar más fácilmente a la mezquita, era lógico que esta entrada se conservara abierta. No había razón para que los musulmanes cerraran la entrada. En el siglo XVI, el sultán Solimán, decidió reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén, y, como era natural, la puerta dorada. Y cuando terminó de reconstruir la entrada, pasó algo asombrosamente increíble. Inmediatamente después de restaurar la puerta, ordenó su clausura con bloques de piedra. Reparar la entrada, y luego cerrarla, parece imposible, y sin embargo pasó. Una cosa es cierta. Las demás entradas de Jerusalén han permanecido abiertas. La puerta de Herodes, la de San Esteban, la de Damasco, y aún la diminuta del Muladar. Pero la puerta dorada, la más importante de todas, cumple al pie de la letra las palabras de una profecía hecha veinticinco siglos antes. Esta puerta no se abrirá, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará por tanto cerrada. Esta es sólo una profecía de la Biblia. Hay, por supuesto, cientos de otras igualmente asombrosas. Por ejemplo, a unos 160 kilómetros al sur de la ciudad de Jerusalén, está la ciudad de Petra, una de las más extrañas ciudades del mundo. En tiempos bíblicos, se le conocía por el nombre de Sela, y a toda la región como Monte Seir. Los caminos que van hacia Petra no son amplios. Por estrecho desfiladero, una sinuosa senda atraviesa la tortuosa garganta del Sec, cuyas paredes rocosas se yerguen abruptas a cientos de metros hacia el cielo. Por casi dos kilómetros, el Sec es un mundo fantasmagórico de tenebrosas sombras y absoluto silencio. Y de pronto, surge un gigantesco templo, no de madera ni piedras, sino esculpido en la rojiza vertiente rocosa, el legendario Castnet Firán. Y eso no es todo. A través de otra garganta, que se ensancha hasta formar un imponente valle, tallados en los riscos de la llanura, están los templos, palacios y tumbas de Petra. Año tras año, Petra crecía en extensión y poder, pues dominaba las rutas de las caravanas que transportaban los tesoros de Arabia y el lejano oriente a los ávidos mercados de Grecia y Roma. Pero conforme su prosperidad y cultura aumentaban, crecía a paso aún más veloz su orgullo, arrogancia y crueldad. Característicos de la maldad de Petra son los vestigios de su religión, obeliscos inmensos cortados de la cima de una montaña para honrar a Dushara, el dios del sol, altares de piedra y un estanque. ¿A qué se destinarían? La Biblia dice que esta gente vertía sangre inocente. Tal vez sirviera este estanque para que los sacerdotes de Dushara pudieran lavarse la sangre de los sacrificios humanos. Protegidos por la estrecha entrada a la ciudad, los habitantes de Petra dormían confiados en que nadie podría despojarlos de sus tesoros ni castigarlos por sus pecados. Pero se alzó la profecía de Dios contra la ciudad pagana. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de ahí te haré descender, dice Jehová. Y pasaron centurias. Parecía que Petra perduraría para siempre, pero ni el tiempo ni las circunstancias podían impedir el cumplimiento de la profecía. Aconteció todo de una manera tan simple. Se abrió una nueva ruta, una ruta que pasaba por alto a Petra, favoreciendo a Palmira una ciudad hacia el norte. Este fue el golpe que aniquiló hasta sus cimientos a la orgullosa ciudad. El comercio, sostén de Petra, desaparecía, dejando sin vida la ciudad. Pronto sus moradores dejaron las casas que tan arduamente habían erigido. Abandonaron sus templos y las tumbas de sus deudos. Evacuaron el gran anfiteatro, cuyas filas de palcos habían excavado y cincelado en la dura roca. Conciben el tremendo esfuerzo de bastar toda una ladera, retirar tonelada tras tonelada de roca. Y luego, imagínense el anfiteatro pletórico con los ciudadanos de Petra, cómo deben haberse mofado de los vaticinos del profeta concernientes a la deserción de su ciudad. Y sin embargo, las profecías se han cumplido y los únicos espectadores son un rebaño de cabras que nos recuerda la profecía de Isaías. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero. Unos cuantos nidos de aves entre las ruinas, pues como predijo la Biblia, la lechuza y el cuervo morarán en ella, se juntarán ahí los buitres. Pues dijo el Señor, en sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas. Así, una vez más, la profecía bíblica se realiza a la perfección, no mediante poderosos ejércitos ni sangrientas batallas, sino sencillamente por el cambio de una ruta mercante. Y la ciudad de piedra, construida para perdurar por siempre, ha terminado siendo un desolado valle en el que sólo quedan los ruinosos despojos de la gloria de Petra. A mil kilómetros de la escondida ciudad de Petra, confluyen los ríos Tigris y Éufrates, irrigando la antigua tierra de Mesopotamia. Babilonia fue la más exquisita ciudad que brotó en esta fértil planicie, una ciudad de tal modo maravillosa y opulenta que el rey Nabucodonosor se vanagloriaba. No es esta la gran Babilonia que yo edifique. De las grandezas del pasado de Babilonia sólo quedan fragmentos, secciones de un camino que una vez se cimbró al paso de los ejércitos de Nabucodonosor. Los remanentes de una muralla aclamada una vez como la más imponente jamás construida y los desgastados y destruidos símbolos del esplendor imperial. La ascensión de Babilonia fue vertiginosa, pero conforme se remontaba a alturas insospechadas de fuerza y hermosura, se hundía cada vez más profundamente en un abismo de lujuria y perversión. Fue esto lo que ocasionó su sentencia. Y sucederá que castigaré al rey de Babilonia, a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desiertos para siempre. Durante muchos años pareció que la profecía no iba a ver su cumplimiento. En efecto, durante más de medio siglo, Babilonia imperó como ciudad sobresaliente del mundo civilizado. Y entonces, una noche de octubre del año 539 a.C., la sala real de Festines resonaba con los ecos de voces y carcajadas. El rey Belsasar daba un gran banquete y de repente, el tumulto se trocó en un silencio sepulcral. Cuando aparecieron los dedos de una mano y escribieron estas palabras, Mene, Mene, Tekel, Uparsen, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. A aquellos que estaban en la cumbre del esplendor de Babilonia, la profecía debe haberles parecido increíble. Pero esa misma noche, la noche del festín de Belsasar, los medos y los persas entraron a la ciudad. Belsasar fue muerto. El imperio desmembrado y Babilonia, la una vez poderosa, próspera y pujante, empezó a desmoronarse y sus moradas fueron asoladas y su tierra seca y desierta. Ahora Babilonia es un lugar en donde las zorras hacen sus madrigueras, donde los chacales discurren entre pelados montículos y donde las cigüeñas construyen sus nidos. Todo esto para dar cumplimiento a la profecía de Isaías. Sus casas se llenarán de hurones. Durante más de 200 años, las ruinas de Babilonia han servido de mudo testimonio de la exactitud de las profecías bíblicas. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová para poner la tierra en soledad, para que no haya morador en ella. Junto con Jerusalén, Petra y Babilonia, el famoso centro comercial de Tiro tiene también un lugar preponderante dentro de la profecía bíblica. Las profecías acerca de Tiro son verdaderamente extraordinarias. En realidad constituyen el conjunto más asombroso de profecías de toda la historia. Les leeré de ese giel el capítulo 26. He aquí traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia. A tu pueblo matará a filo de espada y tus fuertes columnas caerán a tierra. He aquí que yo haré subir contra ti muchas naciones y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas y te pondré como una peña lisa tendedero de redes serás y nunca más serás edificada porque yo Jehová he hablado. En el año 586 antes de Cristo Tiro fue atacado por Nabucodonosor. Finalmente sus tropas se abrieron paso a través de la ciudad. Pero para entonces el pueblo había escapado con sus tesoros a una isla a corta distancia de la costa. Aquí los invasores claudicaron pues no tenían bajeles que los llevaran a la isla. Así permaneció la ciudad en ruinas por 240 años. El pueblo siguió viviendo en la isla junto con sus tesoros. Y finalmente en el año 333 antes de Cristo Alejandro el Grande marchó con sus tropas contra la ciudad de Tiro y por supuesto encontró a la ciudad destruida. Pero no logró atacar la isla ya que el pueblo que había sido prevenido colocó una fuerte red bajo el agua tan ingeniosamente diseñada que el ascenso y descenso de la marea no pudiera atascarlos con la arena. Le bastó a Alejandro una mirada a estas burdas barreras para saber que si atacaba por el mar su flota sería despedazada. Los habitantes de la isla respiraron un tanto aliviados parecía que el enemigo se había desanimado. No obstante Alejandro no se desalentaba con tanta facilidad y concibió un muy espectacular plan de batalla uno que no ha tenido paralelo en la historia. Decidió abrir un camino de la tierra firme hasta la isla y marchar con sus tropas a través del mar por esa ruta a capturar la isla pero de dónde iba a obtener el material que le era necesario. La respuesta era obvia lo proporcionaría tiro la antigua ciudad y puso a sus hombres a la obra y trozo tras trozo piedra sobre piedra y madera tras palo toda la ciudad fue arrojada al agua literalmente y como no fuera suficiente dio orden de recoger el polvo y arrojarlo al agua para completar el terraplén y así exactamente como se predijo dejaron a tiro tan llano y desolado como una peña lisa. Hoy la acumulación de arena por el paso del tiempo ha cubierto la ruta de Alejandro El cumplimiento de la profecía ha transformado por completo la geografía del Líbano y lo que anteriormente era una isla forma parte ahora de una amplia península En el extremo de la península hay una diminuta aldea que lleva ahora el nombre de tiro pero esta aldea se erigió en lo que una vez fue la isla y no parte del antiguo tiro Actualmente en el lugar en que se levantó tiro humildes pescadores vienen a practicar su oficio la grande y poderosa ciudad del pasado ha desaparecido Tiro la ciudad de los más reputados navegantes de los comerciantes más prósperos de los más osados exploradores ha confirmado lo que predijo la Biblia tendedero de redes que serás la antigua tiro no ha sido nunca reconstruida aun cuando tiene una ubicación ideal para el comercio tierra fértil y rica y cuenta con las frescas aguas de los manantiales de Raselai más de lo que hace falta para satisfacer las necesidades de una gran ciudad porque a través de los siglos resuelan los ecos de la inmutable profecía bíblica contra tiro y nunca más será sedificada porque yo Jehová he hablado la detallada exactitud con que estas profecías han visto su cumplimiento es asombrosa en realidad ¿cómo explicarlo? bueno tiene una explicación muy simple para muchas personas su teoría es que los profetas tuvieron suerte aventuraron afirmaciones locas que por suerte se cumplieron si fuera este el caso ¿qué tanta suerte debió caberles a los profetas? ¿hay respuesta a esta pregunta? sí en realidad hay una rama completa de las matemáticas dedicada a resolver problemas de esta índole es la rama que se ocupa de la teoría de la probabilidad y muy afortunadamente ha aceptado nuestra invitación para resolver nuestras dudas un experto en la materia el profesor Peter W. Stoner bienvenido profesor gracias siéntese por favor el profesor Stoner en el colegio superior de Pasadena fue el jefe del departamento de astronomía y matemáticas durante muchos años y más tarde en el colegio Westmont de Santa Bárbara el profesor Stoner además de ser un experto en el campo de las matemáticas tiene otro interés que particularmente se adapta a nuestro objeto le subyogan las profecías bíblicas profesor su libro La Ciencia Habla ha sido una gran ayuda para mí en lo personal y nos ha sido inapreciable en la preparación de este tema sobre la profecía bíblica cuánto me alegra oírselo puede decirnos cómo se aplica esta teoría de la probabilidad profesor encantado doctor Moon el principio de la probabilidad es bastante simple y se puede ilustrar de muy diversas maneras ¿cuáles? bueno si se tiene el caso de la probabilidad que se ocupa de sucesos independientes y para ilustrarlo le plantearé una pregunta ¿qué tanta probabilidad hay de que un hombre quede calvo y pierda un dedo? y esos son sucesos independientes ¿no es así? así es ¿cierto? y si conocemos las probabilidades de que cada uno ocurra podemos calcular la de que ambos ocurran a una misma persona veamos supongamos que un hombre de cada diez tiende a la calvicie y que de cada cien hombres puede uno eventualmente perder un dedo ¿cuál es la probabilidad entonces de que un mismo hombre se vuelva calvo y pierda un dedo? pues el producto de ambos o sea un décimo por un centésimo igual a uno entre mil así que la regla es si queremos saber la probabilidad de que se verifiquen una serie de sucesos independientes primero calculamos la probabilidad de que se verifique cada suceso aislado y luego multiplicamos los resultados para obtener la probabilidad de que toda la serie pueda cumplirse con exactitud ¿cómo la aplica usted a las profecías? escogí varias profecías y se las expuse a unas doce diferentes clases que representan unos seiscientos universitarios les pedí que cuidadosamente calcularan las probabilidades que juzgaran más conservadoras tras de más de un año de investigaciones obtuvieron los valores que afectan a las profecías y en particular sobre lo que usted ha citado hay lo siguiente las probabilidades de que se hiciera realidad la profecía sobre la puerta de oro se calcularon en uno a mil para llegar a esta cifra los estudiantes determinaron cuántas puertas de todas las antiguas ciudades amuralladas habían sido clausuradas a la profecía relativa a ser conquistado el monte Seil y su capital Petra se le dio un valor de uno a diez la probabilidad de que de ahí en adelante permaneciera despoblada se evaluó en uno a cincuenta y a la de que nunca volviera a ser habitada uno a cien con respecto a Babilonia la probabilidad de que fuera destruida se estimó en uno a diez la de que nunca volviera a ser habitada en uno a cien el riesgo de que Tiro fuera destruido por Nabucodonosor se aceptó que fuera uno a dos el de que otras naciones participaran en su destrucción como uno a cinco la posibilidad de que sus piedras maderas y polvo se arrojaran al mar se consideró en uno a diez a la de que fuera convertida en un lugar como una peña lisa de uno a dos mil que más tarde se volviera un tendedero de redes se le adjudicó uno en diez la de que nunca fuera reconstruido como de uno en veinte en el paso siguiente usted calculará la probabilidad de que todas las profecías se vuelvan realidad no es eso exacto pero es evidente que estas cifras no son ni con mucho exactas sino una tosca aproximación existen problemas asociados con la selección de la profecía y la posible interdependencia entre los sucesos pero para darnos una idea de lo que implica la realización de una profecía multipliquemos todos estos quebrados y obtendremos la tremenda cifra de uno en dos trillones por supuesto es tan pequeña la probabilidad que es imposible para la mente humana el poder concedirla trataremos de entenderlo supongamos que tuviera un trillón de monedas de dólar que marcara una de esas monedas de dólar que la introdujera y agitara en el montón y llevara ese trillón de monedas de dólar para el estado de Texas Texas tiene un área de más de medio millón de kilómetros cuadrados podríamos esparcir las monedas de dólar en toda la superficie de Texas cubrirían todo el estado de Texas con una profundidad de 10 metros y medio pongámosle venda a un hombre y enviémoslo a buscar esa moneda viajaría a través de Texas cuanto quisiera y cavaría tan profundamente como deseara pero lograría al final volver con la moneda y decir aquí está ¿qué oportunidad tendría? pues la misma más o menos que la de las profecías de volverse realidad suponiendo que hubieran sido escritas por un humano pero las profecías se han realizado hasta el mínimo detalle gracias profesor Stoner por su magnífica ayuda la exactitud de las profecías bíblicas es maravillosa que yo sepa no ha ocurrido jamás que una profecía bíblica no se haya cumplido y para mí en lo particular es una prueba contundente que evidencia el origen divino que tiene este libro pero las profecías de la biblia no conciernen a ciudades naciones y pueblos tan solo aunque hay mucho más sobre las naciones y los pueblos ya que este libro está más al día en información que un periódico que aparezca mañana pero aún más importantes son las profecías que este libro encierra tocante a su futuro y al mío donde están del principio al final de la biblia por todas partes están aunque no voy a pretender interpretarlas para ustedes ni tampoco a leérselas ahora les propongo buscarlas el evangelio de san juan es un buen lugar para la búsqueda inicial porque nos dice muchísimo sobre dónde vamos a pasar la eternidad y por qué en el primer capítulo por ejemplo dice lo siguiente más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y luego en el tercer capítulo versículo 36 el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que desobedece al hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él y así a través del libro página tras página hasta que llegamos al capítulo 20 en el versículo 31 leemos pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre si este es el libro más importante del mundo nos dice no únicamente de dónde venimos sino el por qué qué nos encontramos aquí qué estamos haciendo y para dónde vamos voy a sugerirles que este libro se convierta en su principal estudio en estos importantes días en los próximos nos vemos Gracias por ver el video.